Representantes de Fede Cámaras Lara manifestaron que solicitarán a las autoridades regionales que se realice un referendo consultivo. Esto para preguntarle a la población si está de acuerdo o no con la expropiación de los galpones de empresas polares en Marquisimeto. Fiorel Agredo nos amplía esta información. El presidente de Fede Cámaras en la región larense, Elías Bessi, aseguró que se apoyan en la constitución para solicitar este referendo consultivo para que se tomen en cuenta las decisiones del colectivo sobre la expropiación de empresas polares. Porque además de la zona industrial están tratando de manejar el eje Avenida Libertador, pero es que esta zona industrial nosotros la conocemos. Señores, tiene cuatro cuadras. Si le quitas una o dos cuadras hacia la zona norte, desapareció la zona industrial. Como empresarios manifestaron que la decisión de sacar a la Polar de Marquisimeto generaría hambre y desempleo. El que saquemos de Marquisimeto a esta empresa, pues va a dejar sin trabajo a toda esta cantidad de comerciantes, empresarios, pequeños empresarios, pequeños comerciantes. Y por supuesto esto va a generar más hambre, más desempleo, o sea, más inseguridad inclusive. Muy aparte de todo lo ilegal de la medida. Aseguraron que tras esta decisión disminuirán considerablemente las empresas que busquen invertir en esta entidad, por lo que consideran la medida es ilegal. Desde el Estado Lara, Fiorel Agredo, Noticiero, Benevisión.